Tiro libre a favor de la T, centro arriba, lo pone de cabeza, aprovechaba, traté de despejarla, no se siente demasiada convicción, ¿no? En el centro de Bota, un poco meninado, peligroso, pero no vi nadie con demasiadas intenciones de ir a cabeza. Recordemos que Talleres viene a ganarle a Riven y no es poca cosa, es monumental. Y Belgrano viene a ganar la boca de la verde. Claro, pero para mí, para resaltar el resultado del Talleres en una cancha complicada. Y Ruben Bota, se viene el 10 de la tela, va a terminar dejando ahora por derecha, tripa Gastón Benavides, otra vez la pelota, la apertura del área para Ruben, lo vuelve atrás para Ortegoza, la tiene Ulises, tocando hacia la derecha con quien, con Gastón Benavides, buen centro arriba, acá se la termina Fernanda Navarro, la frenó con el pecho Juan Camilo Portillo, y ojo ahora la contra, y ojo ahora la contra, porque la tiene Rolone, y Rolone lo va a terminar dejando solo Rubita, tripa desesperado por este sector, Gabito Panucci, se viene ahora Belgrano, una nubita frente al Moon, que terminó, amagándose solo, el Wittar se pierde la pelota, tercer proyectil, la lucha delante de la T, ¿no? Cerquita, mejor dicho, detrás de Arco de Espínola. ¿Qué está esperando la lucha del Calderón? ¿Que pare el partido? Ahí abre con la seguridad del árbitro, el Rolone, mira. Lateral, favorable a Belgrano, buscando ahora, cerquita de Hidario, el que defiende Guido, va, la veía en casi cuánto, estamos en 24.50, mejor momento imposible, un gol de Belgrano, está el turno, es un quilombo, Corral, un gol de Belgrano, está el turno, es un quilombo, el centro arriba, desde el lateral, la terminó poniendo, ¿quién? Francisco González, me tiré, y no pudo rematar nunca, cómodo Franco Jara, la devuelve atrás, de vuelta, ¿para quién? Para Rolone, Rolone la regala hacia el sector, en donde defiende, Gabriel Pobalucci, ojo con esta pelota, la devuelve atrás, de vuelta para Aníbal de Guisamón, que Samón prefiere, dejarse la espinola de vuelta, vuelven varios del upside, Marco Guido Herrera de cabeza, aprovecha para despejarla, y dejarle la pelota servida, un compañero que es Gastón Benavides, trepa la cancha, Gatona, va, todo de la T, arriba, se desprende buscando el pase corto, Girotti, ahora, se pierde como un M más, de nuevo en botas, ya son varios, hay que tener cuidado, no se tiene que acopiar la gente de la piel, con el tema de los proyectiles, aprovecha, Galleres que entré para la cancha, dejándosela de vuelta, no me pasa ahora Navarro, Navarro, ¿para quién? Para Valentín de Pietri, Gatona de Pietri, una vez más para Juan Camilo por tinta, a ver qué hace Juan Camilo, el colombiano, Ortegoza, tres pulises, regala el balón, la mitad de la cancha de la T, buscando ahora el pelotazo largo, ¿para quién? Para este amague de Rubén Bota, de vuelta Ortegoza, se va a venir del centro de Benavides, va toda la T, arriba, mamá, acá Benavides pasó bien por derecha, centro, arriba, muy pasado, el marco de la fejada, con mancha el córner, otro más para sumar a lo que dijo Batalderes, de arriba, sí, sí, primer córner para Tableres, me parece, sí, primer córner para Tableres, desde el lado derecho, así que, y bueno, este partido, con un Tableres que todavía no pisa el acelerador, se abría con la pelota, no quiere cometer errores, quiere llegar, pero el hijo de la definición, a ver si me ayuda Nicolocchi, usted, que la tiene más clara, sí, es Partichotto, Tarragona, y el enano es, Matías Esquivel, bien, ya está calentando, llamativamente, ya me comenta Corral, porque vendrá el centro zurdo de Rubén Bota, todos los talleres esperando a ver qué pasa en este córner, centro zurdo de Bota, se la amague en dos tiempos arriba, al cabezazo, se la gana lo demoró, va una vez más me parece, tenía tomado dentro del área, un centro más, un poquito pasado de Bota, quien va a tener una segunda oportunidad, de buscar un buen centro, varios suplentes de la T, habrá que ver si hay alguno con alguna molestia física, de cara a lo que sea, continuar el resto de partido, va Rubén, el centro arriba de Bota, busca de cabeza, se pasaron todos, le va a terminar quedando aquí, era Juan Camilo Portilla, devuelve atrás para Navarro, ojo, lo que hace Navarro, prefieren ni esperar, regalarle la pelota, corticosa, un más para Rubén, lo tiene Bota, el uno a diez delante, va Rubén, buen cambio de frente, por la derecha, la espera Benavides, centro arriba de Benavides, despejado por González, Medellín, envía, hacia el lateral, el abo del estadio, haciendo indicaciones aquí, no me dejó escuchar, otro centro, que en el malo de Espínola, la seña, y la boda del estadio es clara, si hay un proyecto más, el partido se suspende, claro, señor David Padretti, la boda del estadio de Estados Unidos, claro, fueron cuatro, cuatro seguidas, reglamentación de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, que no van a proyectiles, la realidad es que bueno, encima han caído cerca del área de Espínola, que creo que eso es lo más preocupante,